¡Vimos, vi, trisí! ¡Vimos, vi, trisí! ¡Cristos, Jesús! ¡Vimos, vi, trisí! ¡Vimos, vi, trisí! ¡Cristos, Jesús! Cristo Jesús Aguanta por Dios No vamos a volar No vamos a quitar No vamos a quitar No vamos a quitar No vamos a quitar Cristo Jesús Cristo Jesús Aguanta por Dios No vamos a quitar 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 Cristo Jesús Cristo Jesús ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!